Muchas cartas de Yu-Gi-Oh! han salido con un poder absurdamente roto, por lo que la banlist nació como un sistema para nivelar el juego y que esas cartas rotas no puedan ser usadas o tengan limitaciones, pero hay algunas cartas con un efecto tan débil que parece que nunca estarán en la banlist o nunca estuvieron, pero por alguna razón fueron limitadas, semi-limitadas o incluso baneadas. Y en este video veremos algunas cartas tontas que estuvieron en la banlist, pero antes de comenzar deja tu me gusta y suscríbete si no lo estás, y también considera ser miembro para ayudar mucho más al canal. Servidor del cuidador de tumbas, esta es una carta mágica continua que provoca que cada vez que el oponente quiera declarar un ataque, debe mandar una carta de la parte superior de su deck al cementerio, estando semi-limitada por aproximadamente 3 formatos en los inicios de Yu-Gi-Oh! desde julio del 2000, pero su combo más fuerte sería junto a macrocosmo, una carta trampa que destierra todas las cartas que se vayan al cementerio, y el combo es que la magia pide que el oponente mande cartas al cementerio para poder declarar un ataque, pero macrocosmo impide que las cartas vayan para el cementerio, por lo tanto el oponente no podrá atacar, ya que no cumple lo que pide servidor del cuidador de tumbas. Pero también hay que considerar que para la época, los combos en Yu-Gi-Oh! no eran muy elaborados, donde en este tiempo tú podías setear un monstruo, colocar algunas magias o trampas y terminar turno, por lo que esta estrategia no era tan común, así que no sería un justificante para que esta carta haya ido a la banlist. Tal vez su razón real de su semi-limitación, fue porque de cierto modo molestaba a la estrategia más común de su tiempo, con los mazos Vidao, mazos que se basan en hacer daño al oponente a través de la batalla, con un solo monstruo, con altas estadísticas, como cráneo convocado o Jinso, pero tampoco era como la carta que perjudicaba completamente a estos mazos, e incluso con el combo que ya mencioné, no representaba ningún peligro. Provisiones de emergencia. Esta es una carta mágica que estuvo semi-limitada por un año completo, desde marzo del 2005 hasta marzo del 2006, debido a que esta carta provocaba, puedas mandar al cementerio cualquier cantidad de magias o trampas que controles, y ganas mil puntos de vida por cada carta mandada al cementerio, de esta forma. Y la verdad este tipo de efectos de ganancia de puntos de vida, son muy malos en Yu-Gi-Oh!, cartas que te hacen ganar puntos de vida, son las menos utilizadas en este juego, a menos que te centres en decks con esta estrategia, como el Aromage. Pero de ahí, si dices que estas cartas son buenas, en duelos de tiempo donde gana el jugador, que tiene más puntos de vida, es mucho más sencillo jugar con cartas que bajen los puntos de vida al oponente, e incluso contando con estrategias, basado solo en esto. Pero aún así, la razón de la que provisiones de emergencia, haya ganado importancia, es porque primero es una magia de juego rápido, que puede destruir tus magias o trampas en cualquier momento, y luego con buena administración del Hogar Goblin, esta en cambio te permite robar cartas, igual al número de cartas, buena administración Goblin en tu cementerio, sumándole una, y luego mandabas una carta de tu mano, al fondo de tu deck. Así que con provisiones de emergencia, no tenías que esperar a que el oponente destruya tus trampas, ya que tú mismo lo harías. Primero, activarías la trampa, luego encadenarías la magia, mandando al menos una trampa al cementerio, pero como su efecto no fue negado, simplemente fue destruido, ahora se activaría el efecto de la trampa, y como tienes una de ellas en tu cementerio, robarías dos cartas y mandarías una al deck, esto en el peor de los casos. Y es cierto que a simple vista se ve como un combo complicado, pero hay que ver que en este tiempo Konami, le estaba haciendo el feo a cartas genéricas que te hacían robar cartas, como por ejemplo, Codice Imprudente, carta que te hacía robar dos cartas, pero a costa de saltarte tus dos siguientes fases de robo. Pero también había otras estrategias con esta carta, y es que cuando el oponente seleccionaba tus magias o trampas, en especial para negarlas, tú encadenando provisiones de emergencia, y destruyendo las magias o trampas que el oponente intentó seleccionar, estas irían al cementerio y resolverían sus efectos desde el cementerio, haciendo que el oponente pierda innecesariamente efectos. Soltar Esta es una trampa normal que tiene el efecto, que cuando el oponente roba una carta durante su fase de robo, tu oponente descarta una carta que acaba de robar, y este efecto provocó que fuera semi limitada, por aproximadamente el año 2006, para luego volver a ser libre en el siguiente formato. Y a simple vista parece que esta carta, su efecto, es bueno, no es la gran mamada, pero bueno en ciertas condiciones, ya que si el oponente roba una carta, ahí mismo haces que la pierda, pero luego la ves bien, y ves que es una carta sumamente lenta, ya que su uso, es extremadamente limitado, solo activándose en la fase de robo del oponente, o sea que si tu oponente roba una carta, en cualquier otra fase, esta trampa ni siquiera se activará, por lo que con esta cosa no interrumpirás ninguna jugada importante del oponente, pero aún así esta carta fue parte de los primeros mazos, Meta, mazos que en esta época se basaban en hacer que el oponente se quede sin mano, con cartas como dúo delincuente, confiscación y el sentinel energético, magias que hasta hoy en día siguen prohibidas, y una vez completes el combo de este deck, provocando que el oponente se quede sin mano, y luego activándole esta trampa, perdería su única esperanza en su fase de robo, y todo bien hasta ahí, hasta que te das cuenta que estas magias fueron prohibidas en años anteriores, por lo que en realidad soltar, no tenía ningún sentido que haya estado semi limitada, ya que las cartas con las que podía relucir un poco, ni siquiera estaban libres, pero supongo que el miedo de Konami hacia esta carta, tal vez se debía a que su efecto era más o menos similar a sello temporal, que esta en cambio hace que el oponente se salte su fase de robo. Monstruo Renacido, carta mágica normal, su efecto es, selecciona un muestro en cualquier cementerio, invócalo de modo especial, esta es una de las cartas más antiguas de Yu-Gi-Oh! saliendo en el sobre de expansión, la leyenda del dragón blanco de okusa azules, un sobre lanzado en el año 2002, esta es una de las magias más reconocidas del juego, tanto por jugadores viejos, como por jugadores nuevos, esto debido a que Monstruo Renacido es una de las cartas más icónicas del anime de Yu-Gi-Oh! Duel Monster, siendo una carta usada por el propio protagonista, como por diferentes rivales, y no es difícil ver por qué esta carta tan icónica fue prohibida, esto debido a que en su momento de su lanzamiento, esta magia era la carta más fuerte que involucraba una invocación especial, específicamente del cementerio, logrando invocar a cualquier monstruo del cementerio, ya sea tuyo o del oponente, sin ninguna restricción, a menos que el propio monstruo la tenga, incluso hoy Monstruo Renacido se sigue viendo en algunos decks, pero esta carta fue prohibida ya en el año 2004, y desde ese día había fuertes debates en la comunidad, preguntándose si algún día Monstruo Renacido saldría alguna vez de la banlist, sin embargo la carta volvió como carta limitada, después de 6 años de haber sido prohibida, y a diferencia de algunas cartas antiguas, Monstruo Renacido se ha mantenido eternamente útil, y se ha incluido en múltiples mazos, tanto enfocados en la diversión, como en mazos meta, a lo largo de los años, esto también aquí es una carta tan genérica, que no depende de ningún arquetipo en específico, por lo que puede ser jugado en casi todo deck. Hada de la inyección Lily, esta carta fue limitada en el año 2002, e incluso llegó a estar prohibida, pero luego volvió a estar limitada, y finalmente salió de la banlist, esto debido a que esta carta cuando ataca, o es atacada, durante el cálculo de daño, en el turno de cualquier jugador, puedes pagar 2000 puntos de vida por batalla, y esta carta gana 3000 puntos de ataque, solo durante el cálculo de daño, alcanzando 3400 de ataque, la cosa es que esta carta, es un monstruo de nivel 3, así que invocar esta carta, técnicamente no te cuesta nada, y con su efecto literalmente, destruye a casi todos los monstruos importantes del juego, como cráneo convocado, o el ojos azules, que tenían 2500 y 3000 de ataque respectivamente, pero te costaban sacrificios, en cambio esta hada, los eliminaba fácilmente, y como dije al inicio, los mazos más populares, al inicio de Yu-Gi-Oh, eran los Beatdown, con la estrategia de invocar, al monstruo más fuerte con altas estadísticas, pero incluso el más fácil de invocar, que serían Jin-So o cráneo convocado, te costaba un sacrificio, esto quiere decir, que primero tenías que hacer una invocación normal, luego esperar un turno, para sacrificar a ese monstruo, e invocar a cráneo convocado, o tenías que hacer una invocación especial, que para esto tenías que invertir otra carta, como monstruo renacido, o llamada de los condenados, para luego sacrificar al monstruo revivido, y con esto invocar a cráneo convocado, o Jin-So, ya te costó dos cartas, pero luego con la hada, con simplemente una invocación normal, ya se limpiaba fácilmente, a cráneo convocado, escorpión oscuro, Chick el cobarde, en marzo del 2005, esta carta fue semilimitada, perteneciendo al arquetipo, de los escorpiones oscuros, un arquetipo sumamente malo, que ni siquiera ha recibido soporte, siendo el único que tuvo relevancia, Don Salong, que ni siquiera llevaba el nombre, de los escorpiones oscuros, pero su relevancia fue más, porque tiene un efecto, de que cuando inflige daño de batalla, hace que el oponente descarte una carta, y este efecto era bueno con cartas, que su estrategia se basaba, en hacer perder la mano al oponente, pero Chick tiene el efecto, de que cuando hace daño de batalla al oponente, activa uno de estos efectos, el primero, selecciona una carta en el campo, devuelve su objetivo a la mano, y el segundo, mira la carta de la parte superior de su deck, y después, ponla en la parte superior, o inferior del deck, y aquí el efecto importante, es el primero, que se jugaba junto, a Makiura el destructor, este cuando es enviado al cementerio, permite activar cartas trampa desde tu mano, durante el resto del turno, y utilizando a llamada de los condenados, podías revivir a Chick, este, infligiría daño de batalla al oponente, por el efecto de Chick, devolverías esta trampa a la mano, la trampa como salió del campo, destruye a Chick, y por el efecto de Makiura, puedes volver a activar, a llamada de los condenados, desde tu mano, reviviendo a Chick otra vez, Chick, volvería a hacer daño al oponente, llamada de los condenados, volvería a tu mano, Chick sería destruido, para luego activar, otra vez llamada de los condenados, y así continuarías, hasta terminar con los puntos de vida del oponente, y dada la popularidad, de llamada de los condenados para esta época, el combo de Chick, se volvió más o menos popular, lo que terminó, con su semi limitación, sin embargo, en marzo del 2005, se prohibió a Makiura, por lo que la única razón, de que Chick haya estado en la banlist, ya no existía, así que Chick, ya no tenía ninguna razón, de estar en la banlist, terminando rápidamente con su liberación, y nunca más, volvió a estar prohibido, y esas son algunas de las cartas más tontas, que han estado en la banlist, dime si conoces otra, y déjamelo ahí abajo, dale me gusta si te gustó el video, comparte el video con tus amigos y grupos, para que este llegue a más personas, y me inspira a hacer más contenido, y también quiero agradecer a los miembros del canal, ya que es una ayuda adicional a todo esto, también puedes seguirme en mi segundo canal, de Nimi Manga, dale al puto botón de suscribirse, y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!